Usted está hoy donde está, en parte por lo que ha dicho de sí mismo. Las palabras son como semillas. Cuando usted habla algo, le da vida a lo que dice. Si lo dice continuadamente, al final se vuelve una realidad. Sea que lo note o no, está profetizando su futuro. Y es genial cuando decimos cosas tales como, soy bendecido, soy fuerte, lograré mis sueños, estoy saliendo de deudas. No es solo ser positivo, está profetizando victoria, profetizando éxito, profetizando nuevos niveles. Su vida avanzará en la dirección de sus palabras. Pero demasiada gente anda profetizando justo lo opuesto. Nunca obtengo cambios buenos, nunca estaré en forma otra vez. El negocio está lento, es temporada de gripe, siempre me da. No se aflija si está profetizando derrota. Es como si estuvieran llamando las adversidades, mediocridad y escasez. La escritura dice, comeremos el fruto de nuestras palabras. Usted planta palabras cuando habla. En un punto usted comerá ese fruto. Mi desafío es, asegúrese de plantar el tipo correcto de semillas. Si quiere manzanas, debe plantar semillas de manzana. Si quiere naranjas, no puede plantar semillas de cactus, de hiedra, de champiñones. Va a cosechar frutos de las semillas exactas que está sembrando. Es decir, no puede hablar negativamente y esperar vivir una vida positiva. No puede hablar de derrota y esperar tener victoria. No puede hablar de escasez. No es suficiente, no puedo pagarlo, no salgo adelante y esperar tener abundancia. Si tiene una boca pobre, va a tener una vida pobre. Si no le gusta lo que ve, siembre algunas semillas diferentes. En vez de decir, nunca me aliviaré. Esta enfermedad ha estado en mi familia tres generaciones. No, déjeme darle las semillas correctas. Dios me está restaurando la salud. Esta enfermedad no vino para quedarse. Va a pasar. Estoy mejorando día tras día. Siga sembrando esas semillas y finalmente comerá el fruto. Salud, plenitud, victoria. Y en vez de decir, jamás saldré de deudas, nunca subiré más alto. No, prestaré y no pediré. Lo que toco prospera y triunfa. Entro en la abundancia. Tengo más que suficiente. Siempre semillas de aumento, semillas de abundancia. No más. Nunca lograré mis sueños. Ahora diga, tengo el favor de Dios. Las bendiciones me siguen a mí. La gente correcta me está buscando. Nuevas oportunidades, nuevos niveles están en mi futuro. Si usted sigue hablando así, recogerá una cosecha de cosas buenas. Santiago dijo en la escritura, con nuestra lengua podemos bendecir nuestra vida o la podemos maldecir. Muchos no entienden que con sus palabras maldicen su futuro. Cada vez que diga, nunca obtengo cambios buenos, acaba de maldecir su vida. Jamás pagaré esta hermosa casa. Jamás venceré esta adicción. Nunca conoceré a esta persona. No, no maldiga su futuro. Nosotros nos derrotamos solos. Ponga atención a lo que dice. ¿Está bendiciendo su vida o la está maldiciendo? Tuve un compañero en bachillerato que siempre era muy negativo, dice Joel Osten. Cada vez que le preguntaba si estaba bien, tenía esta respuesta habitual. Siempre decía, no tanto, solo estoy más viejo, gordo y calvo. Lo oí decir eso probablemente 500 veces. Sé que estaba medio bromeando, pero yo no lo haría. Era una de las estrellas de nuestro equipo de fútbol, siempre en gran forma. Tenía cabello grueso, rizado. Unos 15 años después, lo encontré de nuevo. Cuando lo vi, casi me desmayo. Se había profetizado su futuro. Se veía viejo, gordo y calvo. Amigo, no hablen esa derrota para sus vidas. Nuestra actitud debería ser, estoy rejuveneciendo. Dios renueva mi juventud como las águilas. Sigo fuerte y saludable, con mejor apariencia. Voy a conservar mi cabello. Voy a mantenerme en mi sano juicio. Voy a mantener una larga y productiva vida llena de fe. No ande maldiciendo su futuro. Bendiga su vida. Profetice cosas buenas. Hay una joven aquí del personal, dice Joel. Cada mañana antes de salir de casa, se ve en el espejo y dice, mujer, te ves muy bien hoy. La vi una vez y le pregunté si lo hacía aún. Ella dijo, sí, de hecho cuando me vi hoy en el espejo dije, mujer, algunos días te ves bien, pero hoy te ves muy bien. ¿Por qué no deja de criticarse? De hablar de todas las cosas que no le gustan. Que está envejeciendo, arrugándose por aquí y por allá. Deje de maldecir su vida y empiece a bendecir su vida. Empiece a verse así, saludable, fuerte, talentoso, hermoso, joven. Cada mañana antes de salir de casa, véase en el espejo y diga, buenos días, persona espectacular. A veces cuando hemos viajado mucho, estamos muy ocupados, dice Joel. Victoria viene a la iglesia conmigo y dice, Joel, estoy muy cansada. ¿Puedes ver lo rojo que está a mis ojos? Siempre digo, no Victoria, te ves hermosa, te ves tan bien como siempre. Ella dice, no Joel, no es así, sé que no me lo dirás. Tienes razón, no quiero hablar de Rota, quiero hablar Victoria en su vida. Me pregunto qué haría si le dijera, sí, tienes razón, no te ves nada bien. Conocí un hombre que estaba muy preocupado de que fuera a tener el mal del Alzheimer. Varias personas de su familia lo tuvieron, un abuelo y otros más. Estaba entrando a sus 50, pero siempre estaba hablando de lo que podía suceder. Me dijo que estaba haciendo planes sobre quién lo iba a poder cuidar. Tenía todo preparado. Y claro, es bueno tener sentido común, ser sabio, pero si anda hablando de cuando vaya a darle y haciendo planes para ello, es probable que no se desilusionará. Usted está llamándolo. Es como si le enviara una invitación. Le dije lo que estoy diciéndole, dice Joel. No vuelvas a decir que vas a tener Alzheimer. Declara, ningún arma forjada en contra mía prosperará. Viviré mis días en buena salud. Con una mente clara, con buena memoria, con claridad de pensamiento. Mi mente está alerta. Mis sentimientos están agudos. Mi juventud es renovada. Usted debe profetizar salud. Profetice una larga vida productiva. Sus palabras se volverán su realidad. Cuando mi hija Alexandra tenía unos cuatro años, nos escuchó a Victoria y a mí hablando de un niño que luchaba con dolores de cabeza. Tenía que dejar la escuela. Le causaba muchas dificultades. Alexandra habló y dijo, papi, yo no los tengo y nunca los voy a tener. Pensé, tienes mucha razón. Estás profetizando lo correcto. Una vez estaba trabajando en la puerta de mi garaje. No podía lograr que subiera. Estaba medio frustrado y me di cuenta de que Alexandra estaba allí, pero entre dientes dije, esta cosa nunca va a funcionar. Hoy está vocecita hablando diciendo, papi, vas a tener lo que digas. Pensé, es terrible cuando tus hijos creen tus mensajes. Proverbios 6 dice, nos enredamos con las palabras de nuestra boca. Eso significa ser atrapado. Sus palabras lo atrapan. Lo que diga puede hacer que caiga. Puede apartarlo de su potencial. Usted no se enreda por lo que piensa. Todos tenemos pensamientos negativos, pero cuando los habla, les da vida. Es cuando se vuelven una realidad. Cuando dice, nunca estaré en forma de nuevo. Se vuelve más difícil. Usted lo hizo más difícil. Cuando dice, jamás tengo cambios buenos. Eso detiene el favor que fue decretado. Si dice, no tengo talento, no tengo buena personalidad. Eso establece los límites para su vida. Es llamar a la mediocridad. Se ha quedado enredado en el pasado, atrapado por sus palabras. Pero creo que este es un nuevo día. Declaro que usted sale de esa trampa. Cada cadena ha sido soltada. Cada fuerza se viene abajo. Ningún arma forjada en su contra prosperará. Ahora usted debe hacer su parte. Comience a hablar victoria para su vida. Hable aumento. Comience a declarar el favor de Dios. Sea audaz para llamar las cosas con las que sueña. Cosas por las que está creyendo. No use sus palabras para describir la situación. Use sus palabras para cambiar la situación. En Mateo capítulo 6, Jesús habla de preocuparse. Dijo, no se preocupen diciendo qué comeremos, qué beberemos. Note esta frase, no se preocupen diciendo. Los pensamientos negativos vendrán. La clave es no decirlos. Un pensamiento morirá sin nacer si no lo habla. Jesús decía, puede estar preocupado. Puede parecer que nunca va a suceder. Pero no se preocupe diciendo. No lo verbalice. No se atrape con sus palabras. Cuando adquirimos este lugar, dice Joel, el antiguo Compact Center. Era un sueño hecho realidad. Estábamos muy emocionados. Nuestros constructores dibujaron planos para renovarlo, de estadio de básquetbol a iglesia. Y nos llamaron reuniéndonos. Y nos dijeron que nos iba a costar 100 millones de dólares renovarlo. Después de que me levantaron del suelo, mi primer pensamiento fue, es imposible. No hay forma. He sido pastor solo cuatro años. No pueden esperar que recaude esa cantidad de fondos. Aunque estos pensamientos corrían por mi mente una y otra vez, fui bastante listo para mantener mi boca cerrada. Mantuve una gran sonrisa en el rostro, como si no fuera un gran problema. Sabía que, si no verbalizaba esos pensamientos, al final morirían sin nacer. Una cosa es pensar que es imposible. Pero cuando empiece a decir que es imposible, todo cambia. Quizá piense, jamás venceré esta enfermedad. Jamás me libraré. No conoceré a la persona ideal. Esos pensamientos nos vienen a todos. No pueden detenerlos. Mi desafío es, no les dé vida al hablarlos. No le llame a sus amigos para decirles que no va a suceder. Dije a mi equipo. No veo la forma, pero sé que Dios tiene una. No nos trajo tan lejos para dejarnos. Mi reporte fue, Dios suple necesidades. Los fondos están entrando. Quizá parezca imposible en el papel, pero para Dios todo es posible. Sabía que era mejor no maldecir mi futuro. No quedé atrapado por mis palabras. Sabía que si seguía profetizando lo correcto, el momento, favor, más que suficiente, entonces avanzaríamos. En tiempos difíciles, tiene que estar especialmente en guardia. Es muy tentador desahogar sus frustraciones y decir que el préstamo no se aprobó. Que mal está el informe médico. Que estas personas no lo trataron bien. Pero hablar continuamente del problema, eso no solo lo va a desanimar más, sino está dándole más vida al problema. Lo hace más grande. Dele la vuelta. No hable del problema, hable de la promesa. Tiene que decir. Sirvo a un gran Dios. Creó el mundo con sus palabras. Nada es muy difícil para él. En vez de, uy, no obtuve el ascenso. Me ignoraron otra vez. Otra desilusión. No. Sé que cuando una puerta se cierra, significa que Dios tiene algo mejor. Él dirige mis pasos. Me emociona mi futuro. En vez de, ay, nunca conoceré a alguien. Soy muy vieja. Ha pasado mucho tiempo. No. Algo bueno me va a suceder. Relaciones divinas vienen hacia mí. Bueno, oí que recibiste un mal informe médico. Sí, es verdad. Pero tengo otro informe. Y dice, Dios me está restaurando la salud. Bueno, oí que esas personas te dañaron. Sí, pero no me preocupa. Dios es mi reivindicador. Él pelea mis batallas. Prometió darme corona por cenizas. Mire, en la vida hay siempre dos voces compitiendo por su atención. La voz de la fe y la voz de la derrota. Oirá, como yo, una voz diciendo, el problema es muy grande. No va a funcionar. Solo acéptalo. Será tentado a preocuparse, a ser negativo, a quejarse. Pero si escucha con atención, oirá otra voz. La voz de la fe diciendo, Dios tiene una forma. El favor viene. La sanidad viene. Los avances vienen. Una voz le dirá que alcanzó sus límites. Llegó tan lejos como pudo, que no tiene lo que se requiere. La otra voz dice, eres muy capaz. Puedes hacerlo todo por medio de Cristo. Tus mejores días aún están por venir. Bueno, ese es el asunto. Usted debe escoger cuál voz cobrará vida. La forma como lo hace es por lo que habla. Cuando verbaliza ese pensamiento, le está dando derecho a que se cumpla. Si usted anda diciendo, ay, el problema es muy grande, nunca me aliviaré. Está de acuerdo con la voz equivocada. Debe ponerse de acuerdo con Dios. La otra voz quizá parezca más fuerte, pero no puede ignorarla. Usted puede quitarle todo su poder al escoger la voz de la fe. Quizá va a una entrevista de trabajo y una voz le dirá, no lo vas a obtener. Estás perdiendo tu tiempo. No les caerás bien a esas personas. Otra voz le dirá, tienes el favor de Dios. Eres bendecido. Estás confiado. Tienes lo necesario. Pero si se levantara esa mañana y dijera a su cónyuge, no creo que vaya a obtener ese trabajo. No les voy a caer bien. No estoy calificado. No tendría sentido entonces que fuera. Quedaría atrapado por sus palabras. Tiene que tomar una decisión y decir, no voy a darle vida a más derrota. No voy a hablar de escasez. No voy a hablar de enfermedad. No voy a hablar mediocridad, carencia. Voy a escoger la voz de la fe. Y dice que soy fuerte, saludable, bendecido, favorecido. Soy vencedor y no víctima. Eso fue lo que hizo David cuando enfrentó Goliat. Parecía imposible. Todas las probabilidades estaban en contra. Si hubiera verbalizado esos pensamientos, eso lo alejaría del destino. Aunque fue ungido para ser rey, esas palabras negativas lo habrían dejado atrapado en los campos pastorales. Él podría andar diciendo, bueno, sé que debería enfrentar a Goliat, pero hay que verlo dos veces de mi tamaño. Tiene más experiencia, más equipo, más talento. No veo cómo se va a resolver esto. Mire, usted puede disuadirse de su destino. Las palabras negativas pueden impedir ser la persona que Dios creó. No caiga en esa trampa. No llame al fracaso. Deje de hablar que no va a suceder. Puede orar en fe, pedirle a Dios que cambie esto, que haga lo imposible, pero entonces se va y empieza a decir que no se va a aliviar, que su hijo nunca va a corregirse. Esas palabras negativas acaban de cancelar su oración. Tengo esta crisis financiera. Oré y pedí a Dios que me ayudara, pero no veo cómo va a suceder. No, cierre la boca. Padre, dijiste que eres Jehová y Iré, Señor mi proveedor. Lo hiciste por mí en el pasado. Sé que lo harás por mí de nuevo en el futuro. Que sus palabras no lo detengan. Hablar negativo trae resultados negativos. Pero cuando usted habla fe, favor, victoria, eso permite que Dios haga lo imposible. David fue y se enfrentó a Goliat, lo miró a los ojos y le dijo, tú vienes en contra mía con espada y escudo, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor Dios de Israel. Este día te derrotaré y alimentarás a las aves del cielo. Note que él profetizaba victoria. Quizás sintió miedo, pero habló en fe. Y puedo oír a David mientras enfrentaba a Goliat diciendo entre dientes, soy muy capaz, estoy ungido, estoy preparado. Si Dios es por mí, ¿quién está contra mí? Levantó la piedra, la puso en su onda y la lanzó. Esa piedra hizo caer a Goliat a tierra. Cuando enfrenta gigantes en la vida, cuando enfrenta desafíos, usted debe hacer lo que David, profetizar su futuro. Dígale a ese cáncer, cáncer, no puedes tener contienda conmigo, te derrotaré. Esa adicción quizá estuvo en mi familia por años, pero este es un nuevo día. Yo me hago responsable. Yo hago la diferencia. Soy libre. Mi hijo quizás ha estado desviado por mucho tiempo, pero sé que solo es temporal, porque mi casa y yo serviremos al Señor. Profetice victoria para su vida. Había un hombre en la escritura llamado Zorobabel. Enfrentó una gran montaña, un gran obstáculo, pero como David, no habló de lo imposible que era, que nunca se iba a resolver. Dijo, ¿quién eres tú, oh gran montaña, para estar de pie ante mí? Te volverás un montoncito de tierra. Estaba profetizando su futuro. La montaña se veía grande, pero él declaró que se allanaría y desaparecería. Ese es el principio. No hable de la montaña. Háblele a la montaña. Ve a esa montaña de deuda y dígale, no puedes derrotarme. Te vienes abajo. Prestaré y no pediré. Mi copa rebosará. Cualquier montaña que enfrente en la vida, no importa cuán grande se vea, no retroceda con temor. No se intimide. Levántese en fe y dígale a la montaña. Te vienes abajo. Dígale a la enfermedad. Eres temporal. Diga a esa soledad, esa adicción, ese problema legal. ¿Quién eres tú, oh gran montaña, para estar de pie ante mí? Es decir, ¿no sabes quién soy yo? Un hijo del Dios altísimo. ¿No leíste mi acta de nacimiento? Mi padre creó el universo. Él sopló vida en mí. Me coronó con su favor. Me llamó más que vencedor. Significa que no puedes derrotarme. No puedes retenerme, montaña. Te tienes que venir abajo. Venceré esa enfermedad. Romperé esa adicción. Pagaré por completo mi casa. Veré a mi familia restaurada. Lograré mis sueños. ¿Qué estoy diciendo? Profetice victoria. Profetice avances. Profetice lo que usted está creyendo. En el Antiguo Testamento, Ezequiel tuvo una visión. Tuvo un sueño de un valle lleno de huesos, que parecía un gran cementerio. Hectarias y hectáreas de huesos, gente que había muerto. Los huesos representan cosas en nuestras vidas muertas. Situaciones que parecen imposibles que vayan a cambiar. Y Dios le dijo que hiciera algo interesante. Dijo, Ezequiel, profetiza estos huesos muertos y diles. Oh, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Ezequiel, en esta visión, empezó a hablarle a los huesos diciéndoles que vuelvan a la vida, y convocó a la piel, músculos y tejidos. Mientras hablaba, estos huesos comenzaron a juntarse. Así como en una película tomaron forma de una persona, finalmente Dios les dijo que profetizara aliento y lo declarara. La Escritura dice, mientras profetizaba, el aliento entró en esos cuerpos, y se levantaron como un gran ejército. Quizá usted tenga cosas en su vida que parezcan muertas. Su salud, su negocio, una relación. Todo lo que puede ver, por así decir, es ese valle de huesos secos. Dios le dice lo que le dijo a Ezequiel. No es suficiente que solo ore. Usted necesita hablarlo. Profetice a esos huesos muertos. Llame la salud, a la abundancia, a la restauración. Ese hijo que está descarrilado. No solo ore por eso. Profetícele. Hijo, hija, regresa. Cumplirás tu destino. Si lucha con una adicción, no solo ore por ella. Profetice. Soy libre. Estas cadenas se rompen de mí. Este es mi nuevo día de victoria. Saque su cartera y empiece a profetizarle. Todo eso parece huesos muertos. Deuda, escasez, lucha. Profetizo a esos huesos muertos. Prestaré y no pediré. Soy la cabeza y no la cola. Entro a la abundancia. Así como con Ezequiel, si profetiza los huesos, Dios resucitará lo que parecía muerto. Hará que sucedan cosas que nunca sucederían. En el Salmo 2 dice, declararé un decreto. Un decreto era algo que era escrito como un documento oficial. El salmista decía, hay algo que estaba escrito que empezaré a declarar. Usted y yo podemos hacer lo mismo, declarar un decreto. Usted debería escribir sus metas. Escriba lo que quisiera ver suceder en la vida. Cualquier área en la que lucha donde necesita mejorar, escríbala como si ya estuviera hecha y luego a diario declare ese decreto. Léalo un par de veces en voz alta. No es solo pensarlo. Algo sucede cuando hablamos. Usted debe profetizar su futuro. Lo puede personalizar, pero déjeme darle algunos aspectos generales que deberían estar en su decreto. Y son, soy fuerte, soy saludable, estoy en forma, beso lo que debería pesar. Estoy lleno de energía. Soy apasionado. Soy talentoso. Soy seguro. Soy valioso. Tengo confianza. Tengo buena personalidad. Le gusto a la gente. Es divertido estar conmigo. Soy feliz. Disfruto mi vida. Soy una persona de excelencia. Estoy lleno de integridad. Soy exitoso. Soy próspero. Mi futuro es brillante. Mis hijos son poderosos en la tierra. Mi legado vivirá para inspirar futuras generaciones. Corro con propósito en cada paso. Soy bendecido. Soy victorioso. Soy un hijo de el Dios Altísimo. Y si usted sigue hablando cosas como estas para su vida, esas palabras entrarán en el interior de usted. No solo cambiarán su perspectiva, sino cambiarán quién es usted. Sus palabras se volverán su realidad. Está profetizando su futuro. Y con el tiempo estas palabras se volverán parte de su vocabulario diario. No será gran cosa para usted andar diciendo soy bendecido. Estoy saludable. Tengo el favor de Dios. Y en vez de estar atrapado por sus palabras, será impulsado por sus palabras. Santiago dijo aquí en la escritura. Como un pequeño timón controla una gran nave, así la lengua determina la dirección de su vida. ¿Va usted en la dirección correcta? ¿Está habiendo aumento, favor, nuevo crecimiento? Revise lo que está diciendo. Cuando logre que sus palabras vayan en la dirección correcta, su vida irá en la dirección correcta. Tome esta decisión conmigo. No más palabras de escasez, derrota, no puedo hacerlo, mediocridad, duda. No maldiga su futuro, bendiga su futuro. Si empieza a profetizar victoria, profetizar favor, yo creo y declaro que subirá más alto y vencerá cada obstáculo y será la persona plena que Dios creó. Si te gustó este vídeo, haz clic en me gusta, compártelo y no olvides suscribirte. También escribe en los comentarios, yo vuelvo realidad mis pensamientos.